¿Qué estarán haciendo los chiquillos? Begoña, tú a dormir. Mira, estos están por aquí danzando. Bienvenidos al capítulo 15 de Viviendo sin Blanca en la granja. León, necesitáis divertirse. Ponte a leer algo. Y claro que se está meando. Oye, muy enteroso, os voy aquí a todos, eh. Bueno, la mamá. Así que nada, vente aquí. A ponerle, pienso. Mira, vamos a subirte. Pero aquí. A ver. Más opciones, buscar información. El gallinero también está sucio. Lo limpias, esparces, pienso. Ya que estás tan bien, León, echa un cable. ¿Qué fin de semana no tienes colegio? León también ha tenido un día del amor formidable. Menos Icaro, el pobre Icaro todavía tampoco conoce así nadie. No. No conoce a nadie del colegio. Más voy a pedirle que haga amigos la próxima vez. Porque claro. Analizar un libro. No lo está subiendo la diversión, sí. A ver, este ya está mejor por aquí. Vamos a decir que juegan juntos. Ay, qué dulce, habla siempre Icaro. Vamos a ver si conseguimos cerrar la puerta con llave para todos. Vamos a dejar pasar, permitir el acceso a unidad doméstica. Así que vamos con León a preparar algo de comer. Porque me parece que no hay nada. Así que hay. ¿Qué hay de sobras? ¿Qué tenemos de sobras por aquí? Estofado. Queda una ración. Pues a ver, esta que se la coma a bit. Así que luego se vuelve a echar otra siesta. Este que sigue paranoico con los monstruos. ¿Qué monstruos? ¿Que no hay monstruos? Deja a tu hermano ducharse. Chiquillo. Vete seguro terminar de leer un libro. Léate un libro. Per. No va a dejar bañarse al final. Pégate una ducha, anda. Seguimos en poder hacer de nada. Nos falta harina. Pero tampoco tenemos luz. No me acuerdo a cuánto teníamos que esperar para tener luz. 10.000, 15.000. Necesitamos dinero. Principalmente. Entonces, como está para cosechar. La Macedonia es cualquier fruta. Y aquí tenemos muchas frutas. O sea, es que seguro que sí. Las vendo. No quiero vender todas las toco vallas. Quiero vender lo demás. Todo esto. Lo voy a vender. Necesitamos el dinero. Nos viene genial todo esto. Y es lo que hemos cosechado. O sea que. A ver, las setas también. Bueno, las setas me las voy a dejar por si acaso. Porque te da un poquito. Ya que te da un poquito. Eso me lo voy a quedar. Pero oye, mira. 1.200. Esto lo vamos a poner en el próximo. Porque está acabado. Este está acabado. ¿Cuál es? Continuar. No, no está hecho. Muy bueno. Que siga abordando entonces. León que prepare el desayuno. Que ya están todos aquí hambrientos. Preparar desayuno. A ver, lo tenemos controlado echando la siesta. Y claro, que tiene aquí todo. Aprovechar para hacer los deberes. Mientras León hace la comida. Y Begoña acaba ese bastidor que lo tenemos que poner a la venta. Es que esto no puede ser. Las basuras las seguimos sin poder utilizar para nada. Qué desgraciados somos. A ver, cosechar todo. Este está cagado. Que tiene miedo a la oscuridad. Sentirse seguro de noche. Y claro, este está el gorro de que la posibilidad de encontrarse monstruos le impida salir por la noche. Nada podrá impedir que disfrute al máximo su vida nocturna. Eh, mira, un huevo eclosionable. Ya tenemos otro por aquí. A ver. Estos son normales. Y este eclosionable. Vale, ahí al agujero. Está acojonado el chiquillo. Yo no sé qué le habrá pasado. No podemos enseñar lección valiosa. Vamos a ayudarle a que coja confianza en sí mismo y que no pasa nada. Oye, por favor. Dejad de tirarme la vatura. ¿Por qué se ha colado el zorro otra vez? Malditos zorros. Ah, se está leyendo el libro en el váter. Qué grande el chaval. Está leyendo en el váter. Nada, que volvemos a tener el cubo de basura bugueado. Esto me encanta. Vamos a ver, Begoña. Échate a dormir una siesta. Que lo necesitas. Y ahora aquí están todos atendidos. Chiquillo, le gusta jugar con los animales. Y por cierto, ¿cuándo es la feria? Feria de las gallinas. Tenemos concurso de gallinas. Hoy a las tres y media. Ay, yo quiero ir al concurso de gallinas. Por favor. ¿Con qué gallina vamos? Vieja. Adulta. Y joven. Esta. Con el gallo. ¿Puede ser un gallo o tiene que ser una gallina? No le gusta nada la cocina a Begoña. Pero vamos a preparar nuestra gallinica. Y habrá que coger... Un huevo. ¿No? Ay, coño. Qué susto me ha dado, ¿vale? Es la gallina. Pues nada. Se nos va un gallo. De los dos que tenemos. Pobesito gallo. Ah, es que encima tienen hambre. Qué bien. Adiós, gallico. Se nos fue el gallo. Y está la gallinica que yo quiero llevar. No, quiero que cuides a la gallina. Porque está la gallina que nos tenemos que llevar. Es que no... No hay otra. Estoy contenta que nos la llevemos feliz. ¿Puedo pasarme...? Tina. Nos ha traído algo. ¿Qué nos has traído, Tina? Necesito también que me bañase una siesta. Si no, no va a aguantar. Se me echate a dormir. Porque no vas a aguantar la feria. Uy, encima ha venido Kim. Mejores amistades. Bueno. Qué bajo me acabo de dar. Quiero que sean mejores amistades. Bueno. No. Tenemos a Nox también. Me han venido todos ahí de repente. Pegoña necesita dormir. Espera. Vamos a hacer una cosa. O sea, los puntos que tenemos aquí... Los puntos que tenemos aquí... Que tenemos bastantes. Nos queda visitar, por cierto, aquí también. Y las misiones. Que no estamos haciendo nada. No estaba haciendo nada. Vamos a la nuestra. La poción. Quiero la del sueño. Quita sueño. A ver. Este está echando la siesta. Este está jugando aquí. León. ¿Qué nos llama? Oye, León. Vamos a hacer una que antes del baile. ¿Te apuntas? Ay. Me apuntaría si no hubiera... Feria. Narices. Luego siempre me apunto a todos los planes. Y me quedo sin feria. ¿Qué tengo que participar en la feria? Con mi gallinica. ¿Dónde está mi gallinica? Ahí incubando. Bonica. Vamos a seguir elogiando a la gallina. Lo siento, chicas. Os dejo aquí hablando. Entre vosotras. ¿Qué tal va todo? Tina, que hacía mucho tiempo que no te veía, León. Ha empezado la feria de Fidwits. Así que, a ver. ¿Cómo hacemos para presentar a la gallina? A ver, eso digo yo. ¿Cómo me llevo yo la gallina aquí? Necesitas tener un huevo en el inventario. ¿La gallina? ¿En el inventario también? Vale. Vale. Hay que meter a la gallina en el inventario. La gallinica, que te tengo que meter en el inventario. Bueno, eso es como. Sal. Gallinica, sal. Aquí se ha montado, vamos. La fiesta del pueblo. A ver, ¿dónde está la gallina que tengo que llevar? Es esta. No. ¿Dónde está mi gallina? Tan feliz que ella tenía. Porque no es ninguna de estas. A ver, lo del acné, tenía que hacerlo en el espejo. No creo que no tenemos espejo. No tenemos espejo. ¿Quieres charlar con Sofía, normal? No se puede quitar los deseos. Es una porquería. Un muñeco vudú. Es lo que nos había hecho Tina, al final. ¿Y a quién se lo ha dado? A Ícaro. A Ícaro. Vale, Begoña ya ha metido a la gallina. Vamos a coger los huevos. ¿Va a costar al niño? Va a costar a Vito. Me parece estupendo. Se está muriendo de sueño. Y de hambre. Madre mía. Este va a dar guerra ahora. Nada, Begoña. Tú vete aquí. Te vienes aquí a presentar a la gallinica. Y a presentar el huevo. Y a ver si tenemos suerte. Y después te tomas lo del sueño. Porque estás que te caes. Y a Vito ahora la apañamos aquí. Porque no va a querer dormir. ¡Oh, ya tenemos pollitos! Vamos. Necesitamos más gallinica. Que tenemos solo cuatro. León que se está duchando. Necesita ahora comer algo. Ícaro. No sé por qué te has ido a echar una siesta. Me parece bien. Pero también tienes que ducharte. Este ya está rabiando aquí. Vamos a sacarle algo. Vamos a sacarle por aquí la comida. A ver qué huevo. Este. Que tengo muchos huevos. Mediocre. Y ese va a ser que no. Después te vas a dormir. Se ha quedado ahí enganchado. Muy bien. En serio. Los bugs. Me están matando los bugs. Vale. Tos a comer. Tú pegate una ducha. ¿Cómo que reemplazar? Que se ha roto. Joder. León. Ya te has cargado la bañera. Vale. Begoña que tiene aquí. Que hacerle la pelota ahora a esta. Y ahora otra vez el baile de grabaciones. ¿Qué? Legrale el día. La mía es la más feliz de todas. No es una joven. Es adulta. Pero es que no tengo. Anda. Nos han regalado la comida. Gracias. Una ensalada de sandía. Qué buena. Lo que quiero plantar también son las flores estas. Que dan mucho dinero. Las rosas dan mucho dinero. Ahora viene verano. Entonces me interesaría plantar. A ver. No tengo nada de verano. Otoño, primavera. Primavera. Otoño, primavera. Y primavera. Acabas de limpiar la casa. Te vas a dormir. Hay narices. Lo he hecho todo mal. Y aquí tenemos a la mamá. A ver si ganamos. Uy, que se está enamorando de la alcaldesa. Que está teniendo atracción por la alcaldesa. Uy, vamos a hacerle la pelota. Uy, uy, uy. Le hemos puesto a... Adiós, adiós. Toma, bolsazo. Begoña, toma. En toda cara. Toma. Vamos a hacerle la pelota, ¿eh? Toma. Aún encima le bromea. Te llévame esposada. Si quieres, llévame esposada. Eh, que no es pa' tanto, hija. Adóptale una pose sexy a la culoprieto. ¡Cogueteale! ¿Cómo que nos han dicho? Que nos van a dar un premio de consolación. Porque a la gallina negra. Gallina negra. Yo no tengo una gallina negra. La mía no es una gallina negra. Ay, como me arrea la... La culoprieto se está quedando a gusto. Ay, 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 ay. Se está desahogando con todo. ¡Mírala! Uy, uy, uy. Que es que Begoña ya está coqueteando con todo el mundo. Esta ya quiere una alegría pa'l cuerpo. Ya dice, ni sentimientos ni porras. Y le da lo mismo carne que pescado. Venga, va, a decir quién gana. Que yo quiero otra escarapela. ¡He ganado! ¡He ganado la mía! ¡Primer premio en el concurso de huevos! ¡Ole, ole, ole! Y tenemos bocados nuevos. El siguiente huevo que pongan será de chocolate. ¡Oh, qué bueno! Ración de natillas. ¿Y cómo hago una ración de natillas? Mermelada de manzana y mermelada de aranda. No voy a hacerse un bocado frutal. Sí, el siguiente huevo prendan será azul. Y el bocado coqueto tendrá más probabilidad de poner huevos eclosionables. ¡Ah, oye! Y bueno, las gallinas solo nos han dado una escarapela de participación. Bueno, hemos ganado el del huevo. La gallina que has presentado no le da mucho al pico y no ha ganado. Acepta este premio por participar e intentarlo. Asegúrate de prepararte para competir la semana que viene. Pues eso haremos, chicos. Cogeremos todos esos bocaditos. Empezaremos a investigar los ingredientes. A terminar las misiones. Porque es que las tenemos por aquí súper abandonadas. Teníamos hoy... Espera, espera, espera que no... Es que tenemos todos los puestos cerrados. Se nos ha vuelto a olvidar mirar los puestos. A ver si estaban las setas. O sea, voy como loca buscando setas. Así que, por favor, ayudadme a encontrar las setas picantes. Las setas encantadoras. Porque no tenemos ninguna de las dos. Solo tenemos las setas verdosas. Y con esto, pues, poco vamos a hacer. Aún tenemos que hablar con Agatha. Aunque aquí Agnes nos ha dado hoy pa'l pelo. Y nada, chicos. Nos vemos en el siguiente episodio. Un besazo enorme. Y chao, chao.